Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ante todo, feliz Navidad, porque aunque hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, este vídeo con un poco de suerte lo estaréis viendo el día 25, que es Navidad, a ver si me da tiempo de editarle y a montarle y todo. Y nada, que es un Get Ready With Me. Bueno, os voy a... como veis es este maquillaje de aquí, muy sencillo como siempre, tampoco va a ser nada del otro mundo, ya os voy a ir explicando en el vídeo. Y nada, tenía dos outfits previstos, este que es este vestido, lo vais a ver luego, no os preocupéis, que le he puesto unos complementos un poco más rockeros y tenía otro con otro vestido, un vestido negro de flecos muy mono, con un outfit un poco más formal. Entonces, en el vídeo vais a ver los dos outfits, pero al final he decidido el primer outfit que vais a ver, llevarle para hoy, para Nochebuena, y el segundo outfit que vais a ver, que es el de entero de negro, con el vestido negro de flecos y el abrigo largo, ese va a ser para... le voy a dejar para Navidad, para hoy, que para... o sea, que para mí será mañana, digamos. Bueno, pues nada, más que no me enrollo más, que muchísimas, muchísimas felicidades, eso, que feliz Navidad, que espero que paséis un día precioso, espero que anoche, o sea, que esta noche para mí la paséis estupendamente y que nada, que os paso con el... os dejo con el maquillaje y con el outfit. ¡Chao! Bueno, empezamos. Os cuento un poco que llevo puesto ya, os adelanto que no va a ser un maquillaje, aunque sea Nochebuena no va a ser un maquillaje de nada elaborado, ya me conocéis, va a ser una cosa sencilla y quiero darle mucha luminosidad al ojo, con lo cual no le voy a poner ninguna sombra oscura ni nada, y bueno, como... aunque ya esto va a ser... o sea, este maquillaje me va a durar hasta la hora de la cena, después nosotros ya nos salimos, nuestra tradición en hace unos años es quedar a mediodía, aplicar algo con los amigos, tomar algo y luego ya después ir a... ir con la familia a cenar, entonces tampoco ya os digo que va a ser muy elaborado. Bueno, me he aplicado la Face & Body de MAC y le he echado, nada, una gotina de este producto que es de Saint Moritz, que es como un iluminador, como un bronceador, le da un poco de brillito así a la cara, aunque parece muy oscuro aquí, luego no queda así de oscuro, simplemente le da un poco de luminosidad o así, ya os digo, he puesto la Face & Body y un poquitín de nada de este producto en la esponjita. Me lo he aplicado y luego he usado este... he utilizado este corrector de botega verde porque, ya os digo, quiero tener bastante luminosidad en el ojo y este es el corrector más clarito que tengo y entonces quería despejar bastante esa zona, esa sin stick y bueno, lo mismo, luego le he extendido con el piquito de la esponjita. La esponjita humedecida con agua y luego con el producto este de MAC, ya sabéis. Bueno, ya os digo, supongo que los que me veis siempre vais a ver que no es nada fuera de lo común, pero bueno, y me apetecía compartir con vosotros el maquillaje de este día y el outfit y nada, bueno, vamos a seguir mi línea, como veis, a ver si... creo que estáis tan cansados de estos bronceadores como yo, pero es que ya me he puesto burra y digo, ya les acabo. Bueno, bueno, estaba ya la capa rota, ya los pobres ya no tienen mucho remedio, pero bueno, voy a coger esta brochita de aquí para marcarme bastante, una línea bastante fina de contorno, aunque parece muy oscuro no os preocupéis que se difumina muy bien y bueno, marco así con esta brocha, como os digo, con esta brocha estrechita, dos líneas así muy claras, pero ahora voy a pasar a difuminar con otra brocha que va a ser esta de aquí y voy a difuminar hacia arriba, o sea, hacia las sienes y un poco hacia el pómulo. ¿Veis? difumina bastante bien este bronceador. Si me gusta mucho, lo que pasa es que es tan grande y tengo por ahí otros y me gusta probar cosas que ya estoy deseando acabarle, como sabéis, como ya os he dicho, y es el único que estoy usando últimamente. Tiene de bueno que es waterproof, que dura un poco más de lo normal y bueno, eso se trata de eso de difuminar. Bueno, la noche de Nochebuena, espero que la paséis estupendamente y mañana día de Navidad voy a coger un poco más de producto para ponerme un poco aquí en el mentón. Y bueno, ya sabéis que luego también, aparte de contorno, le uso un poco así para dar un poco de color a todo, ya sabéis que la Face Ambody tampoco es que cubra en exceso y yo ahora lo que quiero es un poco de tonito. Y bueno, nada más, ya veis, el rostro ha sido fácil, luego pasaré al colorete, pero bueno, primero voy a pasar a hacer los ojos, que ya os digo que va a ser súper, súper sencillo. Bueno, voy a usar solamente tres productos, pero nada de color. Voy a usar esta sombra que sabéis que me encanta de L'Oreal, que es la Hourglass, que es una de mis sombras preferidas. Esta y una de Maybelline, la Permanent Taupe de las Color Tattoo. Bueno, pues cojo con esta brochita, así que es como de lengua de gato, voy a coger cantidad y la voy a aplicar en el párpado. También me puse, me apliqué el corrector, ya sabéis que yo ahora no uso tampoco prebase de sombras. También me apliqué un poco de corrector en el párpado. Y bueno, voy a ponerla sobre todo en el párpado móvil. Esta sombra es preciosa, da un montón de luminosidad, que es lo que yo quiero hoy. Ya os digo, no voy a oscurecer el ojo para nada. Pensaba hacerme un eyeliner muy finito, muy finito, pero no me voy a arriesgar porque luego no me sale finito y tendría que hacerle gordo y a mí el eyeliner no me gusta y como hace mucho que no me doy eyeliner, prefiero hoy no investigar porque podría salir algo horrible. Bueno, pues esa sombra como veis ahí. Y ahora voy a usar este lápiz de NYX, que sabéis que también me gusta muchísimo. De NYX no, perdón, de NYX. Bueno, que es un iluminador también. Le voy a utilizar aquí en el arco de las dos cejas. Y me voy a poner un poquitito también en el labio abajo y aquí en el arco de cupido. Bueno, lo voy a difuminar con la esponjita. Pero vamos, es un producto, aunque es una barra que puede parecer feca, se difumina bastante bien. Bueno, pues eso estaría por un lado. Vamos a limpiar un poco de las cejas. Ya las limpié después de aplicarme la Face & Body, pero bueno, para eso soy un poco maniática más que de peinar, de que no quede ahí ningún restillo de nada, que queda feísimo. Bueno, pues ya hemos acabado con la sombra Hourglass. Ya hemos acabado con el párpado porque no voy a aplicarme, ya os digo, ninguna sombra para oscurecer la cuenca ni nada. Y lo que voy a utilizar es un poco de este iluminador del Mary Lou Manizer con la misma brochita. Voy a coger un poquito y voy a poner un poquito encima aquí para darle todavía más de luz a la sombra Hourglass. Hay un poquitito de nada. Y bueno, y luego utilizaré el Mary Lou Manizer también de iluminador en pómulos y en nariz, que hacía muchísimo, que no me ponía... iluminador, pero bueno, hoy creo que es un día para poner iluminador. Bueno, se me irá secando el pelo, ya sabéis, según vaya aquí charlando y enrollándome y maquillándome y tampoco el pelo, ya sabéis que no voy a hacer nada fuera de lo normal. Bueno, ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas, que al igual que los bronceadores están ya para agotarse y probablemente las dos cositas, espero... Bueno, el bronceador igual todavía, ¿no? Pero la máscara esta saldrá en productos terminados seguro porque está ya muy, muy, muy sequita. Vamos, muy sequita. Es que ya no la queda apenas producto. Pero es una máscara que me gusta mucho, la Million Lashes, Volumen Million Lashes. Bueno, poquita cosa también. No quiero mancharme nada, nada, nada el párpado, que quiero que quede así súper luminoso, la mirada súper abierta, porque esta máscara a veces cuando cojo las pestañas al revés, digamos así, me mancha un poco la zona de donde iría el eyeliner, que yo no voy a utilizar. Y es que eso oscurece y no quiero, quiero luz, luz, luz. Bueno, ya sabéis que yo no insisto mucho. Simplemente es peinarlas un poco y oscurecerlas un poco, nada más. Pero tampoco las quiero naturales, no me gustan apelotonadas. Un poquito en la parte de abajo. En otra ocasión y quizá me hubiera oscurecido un poco, pues ya os digo, la cuenca o me hubiera oscurecido un poco la línea inferior de pestañas, pero hoy no va a ser el caso. Bueno, pues a ver si estaría los ojos, que ya se van a quedar así. Ya os digo, súper sencillo, pero creo que están muy, como muy luminosos y muy abiertos, que es lo que quiero. El contorno se va a quedar así, no me voy a aplicar más bronceador. Y ahora ya vamos a pasar al colorete, que me voy a aplicar como voy de hoy, de mañana, hoy noche, bueno, mañana Navidad, voy de un boite de uñas rojas, de labios rojos. Y como no, mi colorete rojo preferido, que es el Scandalous de Sleek. Este de aquí, que voy a coger con esta mofetita, que es de Zoeva. Y bueno, pues vamos a aplicar el colorete este, que queda súper bonito y súper natural, a pesar de esto. Me encanta, me encanta, me encanta este colorete. En general, todos los coloretes de tono rojo, pues ya lo sabéis, pero este en particular. Bueno, pues eso así. Y ahora ya voy a aplicarme el Merin Humanizer, ahora sí, además de como sombra, le voy a utilizar como iluminador. Esta brochita también es de Zoeva. Y bueno, pues en esta parte de aquí de arriba, encima del pómulo para ser más correcta, que lo he dicho fatal. Hacía muchísimo, muchísimo que no me aplicaba iluminador. Compré uno de Kiko en Madrid nuevo y apenas le he usado, la verdad. Y voy a, aunque ya aplique un poco el producto de Nick, voy a aplicar también un poquito ahí. Y bueno, pues así quedaría. Y ahora ya pasamos a los labios. De los labios, bueno, yo ya tengo aplicado el Carmes y voy a utilizar, como os digo, rojo. Y mis rojos preferidos son el perfilador de Kiko, el 306, junto con el labial líquido este de Sephora, que es el 01. Bueno, pues perfilo... Relleno nada, un poquitín, por si se va el labial, aunque el labial este de Sephora es bastante fijo. Pero bueno, vamos a estar picando algo y tal, y entonces... Prefiero curarme en salud. Bueno, pues este, como os digo, y ahora el 01, que siempre me cuesta abrirles un montón. Y el 03 hasta se me rompió hace muchísimo la tapa esta negra. Les quito bastante exceso, aunque luego quizá repita aplicación, pero al principio, por si acaso, les quito bastante exceso aquí con el tope del producto, del labial. Me encantan estos labiales, creo que son mis preferidos, junto con los de L'Oreal, con los Color Rich, pero a estos el problema que les veo es que a veces se me... me cuesta bastante manejarme con ellos al aplicármelos. Pero bueno, creo que esta vez he acertado y nada. Pues nada, que como veis, y como ya sabéis, súper, súper sencillo todo. Que nada, que así quedaría, que espero que os haya gustado. Yo me conozco y quizá luego me dé un poquito más de colorete, porque a mí me gusta que el colorete se note y que los pómulos resalten. Y... pero bueno, eso ya... y luego ya, antes de salir, justo me lo pienso. Ahora voy a pasar al outfit, que os voy a poner dos outfits, uno un poco más rockero y otro un poco más... más formal. Al final, la verdad, que todavía no tengo decidido con cuál voy a salir de los dos, pero bueno, es cambiar un poco los complementos, nada más. O sea, que de nada. Y bueno, que vamos a pasar ya con el outfit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!